sean bienvenidos a mi canal de youtube un canal de turismo interno y gastronómico visitando todos los restaurantes de república dominicana hoy nos encontramos en un nuevo parquecito futuro un mini futuro ya que es pequeño pero vamos a ver hoy lo interesante que es su comida y su bebida señores así que acompáñenme en el nuevo parquecito futuro de aquí de san francisco de marcorín en el parquecito llamado vajalas es un concepto vikingo es algo único porque vamos a hacer algo diferente a los otros conceptos que hay aquí en la ciudad de san francisco de marcorín así que espero que disfruten el vídeo quedarte hasta el final no de suscribirte a nuestro canal dale like compartir este vídeo para que más personas vean el lugar y también aquí mi gente hay algunos casitas de comida de teriyaki como está carnívoros tienen mi h de hamburguesa y vemos allá al fondo don vigilio es un concepto de yaroa y otras cosas más que les voy a estar dejando el menú de cada uno también en el acoso del vídeo para que vean su menú yo preferiblemente hoy voy a comer hamburguesa ya que vi por instagram una hamburguesa que me pareció súper interesante así que vamos a ver esa hamburguesa a ver si así se ve en realidad así que seguimos disfrutando de aquí de bajar la fútbol no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, también estos conceptos para todas las familias, ya que también hay columpios para los niños y todo eso, así que puedes venir también con toda la familia aquí en Baja La Pulpa. Si te estás disfrutando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, también compartirlo para que más personas también visiten el lugar y lo conozcan aquí en San Francisco de Maconís. También siguen en nuestras redes sociales como KarolTV, en Facebook, KarolTV, en Instagram. Las redes sociales de Baja La Pulpa las dejaré aquí, los otros negocios también están en sus redes sociales ahí en Baja La Pulpa, que nos pueden encontrar las diferentes casillas de negocio aquí en el parquecito Sultron. ¡Gracias! 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 La vikinga Bueno mi gente eso fue lo que llegó la mitad que me comí John ahí se comió la otra ese pedo señor Bueno mi gente eso fue lo que yo me pude comer de la hamburguesa era súper súper grande así que cuando ustedes vengan aquí a bailar fútbol cómprense esa y dividala entre cuatro ahí que da hasta para cuatro gente señor Que se hayan disfrutado este video no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartirlo con todo el mundo tampoco olviden seguirnos en las redes sociales como calustv en facebook y calustv rayita bajo oficial en instagram nos veremos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!